La verdadera de un petanaje Saludiendose en las heridas Para empezar a volar Vuela, 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 vuela Vuela, 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 adora El mundo es un paraíso Tiene que cuidar nuestra obra Vuela, vuela, vuela Como yo volé Cuando me llevaban preso Y yo sin saber por qué Vuela, 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 vuela Pobrecita guacamaya Que lástima me da Que lástima me da Pobrecita guacamaya Se acabaron las pitayas Y ahora sí que comerás Pobrecita guacamaya Que lástima me da Que lástima me da Pobrecita guacamaya Que lástima me da Vuela, 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 vuela La matriz. María, en fila, vuela, 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 vuela. Ya se va la Guacamaya, pero cuando volverás, pero cuando volverás Ya se va la Guacamaya, pero cuando volverás, pero cuando volverás Ya se va la Guacamaya, como las plumas coloradas que me están diciendo ya Que se va la guacamaya, pero cuando vuelan Con la chula colorada, que no se ha hecho bien Que se va la guacamaya, pero cuando vuelan Vuela, 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 vuela sin parar El mundo es un paraíso que nadie sabe mirar Vuela, 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 vuela sin parar El mundo es un paraíso que nadie sabe mirar Vuela, 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 vuela Los amigos de las redes sociales y de trascender online noticias Nos encontramos en vivo aquí en la fábrica, la cafetería bistro de nuestra amiga Keta Burelo Como podemos observar, tenemos casa llena Y son instrumentos de Veracruz Amiga Keta, nos encontramos con mi amiga Keta Ella es una de las dueñas de este negocio Keta, ¿qué podemos encontrar aquí en tu negocio tan bonito y tan alegre? Hoy tenemos casa llena, platícanos Todos los viernes está dedicado a la música Por ejemplo, ahorita está el sonjarocho Porque nos encanta toda esta parte de la tradición de la música mexicana De diferentes estados de la república Pero además hacemos otro tipo de actividades Hacemos pláticas, hacemos talleres con las mujeres Porque es en esencia un café feminista de convivencia de las mujeres Como tú podrás observar el día de hoy La mayoría de nuestro público son mujeres Queremos que sea un espacio donde las mujeres se sientan a gusto Se sientan seguras y se sientan en un ambiente agradable Fíjate que esa semana hicimos una serie de programas especiales para la semana Porque nosotros no solo fue un día La semana es el Día Internacional de la Mujer Y pues estamos aquí para difundir ese negocio Para poder apoyar a la economía local Es muy importante que conozcan el lugar y que es un lugar cultural Porque no solamente van a difundir ese tipo de música veracruzana Sino que van a ver otro tipo de actividades Por ejemplo, el día miércoles hubo un taller aquí Que fue sobre el malestar emocional de las mujeres Donde estuvieron aquí presentes más de 30 mujeres Y la doctora Nancy Zárate Castillo Que ella es doctora en ciencias sociales Y maestra en psicopedagogía Dictó una conferencia especial para estos tiempos Que nos habla de la salud mental de las mujeres Del autocuidado Entonces hacemos énfasis en estos temas también En el ambiente familiar Muchas días vienen familias con sus niños Tratamos de tener actividades para ellos también También es importante destacar que aquí es un punto De intercambio de ventas, ¿verdad? Así es, mira, todos los productos que están ahí Son productos hechos por mujeres que nos traen su miel Este, las cacahuates, ¿verdad? Este, también están unas libretas Que están bellamente ilustradas También las mujeres pueden traer aquí sus productos Se los exhibimos Y en cuando se vendan las llamamos Y les entregamos lo que se ha vendido, ¿verdad? Es una forma también Esperamos hacer mercaditos aquí de mujeres Porque se presta el local Como está abierto hacia la calle, ¿verdad? Y se pueden exhibir productos De las diferentes grupos de mujeres emprendedoras Muchas gracias, gente, y felicidades No, pues gracias a ti Ah, pues muchas gracias Bueno, no solo soy yo, ¿verdad? Formamos parte Kelly Pacheco, que está allá, ¿verdad? Este, pues, Araceli López Trejo Y Sergio Morales Somos los cuatro socios del negocio, ¿verdad? Es un sueño de nosotros de mucho tiempo Y se puso la fábrica En honor a las luchas de las mujeres Por sus derechos laborales, ¿verdad? Por eso se llama de esa manera Muchas gracias, gente Aquí seguimos deslugando Y agradeciendo por el patrocinio En los programas de Transcender Claro que sí En los programas, ¿verdad? Que ustedes difundan en Transcender Pues aquí los esperamos Para sus premios, ¿verdad? Que consisten en un rico cafecito En la fábrica Con un pan también Muy rico Sí, muy atentos, amigos Porque este domingo En el programa de La Marimba Vamos a tener obsequios De la fábrica Cafetería Bistro Pues gracias Vamos a seguir disfrutando la canción Y a bailar Quetita, a bailar A bailar ¿Verdad? Pues vamos a entrevistar A unas de las amigas Que se encuentran por acá A ver qué nos cuentan Cómo se sienten Hola, buenas tardes, amigas ¿Cómo están? Hola, muy bien Aquí para Transcender Hola, hay noticias ¿Qué nos pueden platicar Acerca del lugar? ¿Cómo lo encuentran? Pues primero que todo Todo está súper rico Y segundo Pues es un espacio cultural Digo, ahorita Justo platicábamos Que se nos hace súper bonito Poder encontrar propuestas Musicales originales En un espacio así Gracias ¿Cuál es su nombre? Celtsin García Pues continuamos aquí Vemos gente muy activa Muy Con muchas Ganas de bailar Venido de la música ¿Verdad? Buenas noches Disculpen que las interrumpa Aquí para Transcender No hay noticias Si nos pueden dar Su opinión del lugar Bueno, pues muy contentos Muy a gusto Todo súper bien El ambiente Genial Y sobre todo Es un espacio Donde podemos venir A divertirnos A sacar el estrés Por lo de la pandemia Y sabemos que estamos En un lugar seguro Porque cuenta con la sana distancia Al entrar Estar con los Con todo lo de salud Y la verdad Muy muy contentas Súper contentas Pues muchas gracias ¿Cuál es su nombre? Giovanni Aguilar Gracias Giovanni Gracias Hola amiga Te veo como que ya muy contenta De que eres bailar ¿Verdad? ¿Cuál es su nombre? Marlen para servirte La verdad Ay muy bonito Muy padre Aquí de las amigas Pues de Mariqueta De Araceli De Geli Que le vaya muy bien Y la más que estamos convocadas Aquí porque Pues mi sangre es carocha Y venimos a escuchar El son carocho Y ahí estamos ¿No? Con tanto Y con el rico calorcito Estamos muy bien aquí Y nos invitamos A que vengan A que vengan Y disfruten aquí Porque está Muy buen lugar Está al aire libre O sea que tampoco Estamos guardando La sana distancia Entonces está al aire libre Entonces Para que vengan Que se den una vuelta Aquí a la fábrica Muchas gracias Pues muchas gracias Entonces como pueden ver Podemos encontrar Diferente tipo de platillos Lo que son tapas Carnes frías Cervezas Vinito Algunas bebidas naturales Cafecito Pan también Pues vamos a ver Ya terminó aquí La melodía Hola buenas noches ¿Cuál es su nombre? Perdón Cristel Ocaña Cristel buenas noches Aquí para trascender Online noticias en vivo Si nos puedes dar tu opinión Acerca del lugar Y qué es lo que has encontrado acá Bueno pues está muy bonito Creo que es un foro cultural Bastante padre Y pues como están Escuchando de música Bastante pues diferente No a otros lugares Y la ubicación Está súper súper bien Y hay cosas bastante ricas Y se los recomiendo Pues muchas gracias ¿Con quién veniste? ¿Con tu familia? Sí con la familia Y pues a escuchar la música Bueno Gracias muy amable Vamos a acercarnos aquí al punto Para ayudar y cultivar Nuestra propia música Y nuestro entorno cultural Y yo les quiero comentar Que hace ocho días Estos chicos estuvieron por acá Y la armaron muy bien Y yo creo que les está gustando Y ojalá vuelvan nuevamente Y miren me voy a tomar La molestia y el atrevimiento Como nuestros músicos Pues no solo viven de aplausos ¿Verdad? Y pues vamos a pasar de mesa en mesa Vamos a pedir 30 pesitos Nada más de cover Para que esta música Siga sobreviviendo Les agradezco muchísimo Y bienvenidas Y bienvenidos Bienvenidos Gracias 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 Pues sí Únicamente de cooperación Son 30 pesitos Para los muchachos Que tocan Varios instrumentos musicales Entre ellos El arpa Y El bajo Violín Vemos varios tipos De instrumentos Sobre todo Tradicionales Ya van a comenzar Otra Melodía Espero que les guste Se encuentren La segunda Sur Poniente 1472 La fábrica Cafetería Bistro Es un lugar Cultural Muy ameno Al aire libre Y que podemos Encontrar Diferentes tipos De Degustación Cervecitas Vinito Café Frapez Música Algunos cuadros En exposición También Los que gusten Hacer alguna donación Que hayan hecho Alguna pintura Algún cuadro Que quieran donar Son bienvenidos Al lugar Escuchemos Música 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 ¡Gracias! 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 Y bonito es tu color, camarita eres bonito y es muy bonito tu color Pero más bonito fueras si me hicieras el favor De llevar tu recadito a la chula del rincón Pero un amor y tu mujer, si me hicieras el favor De llevar tu recadito a la chula del rincón De todos los colores me gusta el tuyo, me gusta el tuyo Porque tu reverdeces como el concurrio, como el concurrio De todos los colores me gusta el tuyo, me gusta el tuyo Porque tu reverdeces como el concurrio Porque el pájaro se va, porque el amigo es la pierna Porque el amigo es la pierna, porque el amigo es la pierna El pájaro se va, porque el amigo es la pierna, porque el amigo es la pierna El pájaro se va, pero pronto volverá De un tiempo con otro viene, de un tiempo con otro viene Y donde quieras estar, pero pronto volverá Yo cantando todo el día, yo cantando todo el día Yo cantando todo el día, yo cantando todo el día De todos los colores me gusta el verde, me gusta el verde Porque las esperanzas nunca se pierden Que todos los colores me gusta el verde, me gusta el verde Porque las esperanzas nunca se pierden ¡Cuida! ¡Una! Pues han visto amigos, una probadita del ambiente De lo bonito que se pone aquí en la fábrica Cafetería Bistro Se encuentra en la segunda sur Justo enfrente del parquecito Bicentenario Podemos ver Y disfrutar de todos los días Está aquí abierto a partir del Desde la mañana está abierto para desayunos Y en las tardes pues ya es algo más cultural Y más movido como pueden ver Pues los esperamos, cerramos transmisiones Hasta la próxima